Más de alguna vez me han preguntado qué página recomiendo para hacer trading en TF2, así que el día de hoy te traigo algunas páginas que yo suelo utilizar y que al menos para mí son las mejores. Comienzo con esta no porque sea la mejor sino porque de los videos que tengo subidos al canal, es la única en la que no expliqué la parte del trading, solamente expliqué la parte de raffles para conseguir objetos gratis en TF2, video que está en la parte superior derecha de este video. Esta página web son trades automatizados, por ejemplo yo quiero comprar una llave, tienen 8 días disponibles, entonces mira yo quiero comprar una llave, lo voy a comprar, de mi inventario se van a ir 54.44 refinados de mi inventario por una llave, explicando ya que es una web automatizada, todas las páginas que son como scrap.tf o cualquiera que sea con bots, muchas veces vas a perder por ejemplo un hat que vale 1.44, te lo van a comprar por 1.22, para que para sacar un 0.22 de ganancia, son páginas muy buenas para vender esos hat que tienes así juntados de 1.44 que te lo compran en 1.33, pero muchas veces cuando son objetos caros, por ejemplo yo que sé, Puntin Camp Time, te lo compran por ser refinados, cuando por ejemplo si revisamos aquí en Vapack que vamos a ver en un ratito más, vale 6.67, entre más vayas subiendo el hat que quieras vender, los trade bots te lo van a comprar más barato, o sea vas a perder mucho más refinados que traiéndolo persona a persona, pero scrap es súper confiable, tanto para vender tus hats, tú le pones aquí y tradear, te van a decir, te van a dar 3 llaves, 31 que no veía y le das a tradear, y se te va a hacer automáticamente una tradeoffer, mira hagamos el testeo, ahí esta vez se hace la tradeoffer, cuando esté lista la tradeoffer va a salir en verde, le das click y es súper seguro aceptar la tradeoffer de tu celular y no te comes ningún scam, es recomendado hacer esto, no es recomendado porque muchas veces estos cosméticos, sobre todo los pintados, te los compran a precio sin pintura, por ejemplo estos que son de color de pintura extraordinariamente, pues mira, te lo compran como si fuese un cosmético normal sin pintura, lo bueno de esta página y es actualmente por lo único que lo utilizo, es que tiene la opción de hacerte scrap automático, por ejemplo tú tienes muchas armas duplicadas, por ejemplo un sandwich, le das click aquí, se te va a hacer una tradeoffer, revisamos la tradeoffer que aquí se ve todo pixeleado porque tengo el opera con el fondo negro y todo esto se dibujea, todos los objetos que tengo duplicados, o sea ya tengo un sandwich, pues mira solamente guarda uno y todos los demás los va a convertir en scrap, de todos estos duplicados se hacen 5 refinados y 1 scrap, entonces es súper sencillo y aquí scrap no te está estafando con nada porque literal te hacen ese trabajo de tener que convertirlo manualmente mediante la web, otra opción que tienes es que si tú tienes algunos scrap y quieres hacerlos refinados, solamente dando click a este botón, el cual te llenando con el cursor, vas a poder hacerlo automáticamente, también puedes comprar armas que tú no tengas en tu inventario, por ejemplo si doy click y no tengo un extinguisher, se me va a comprar un extinguisher, también puedes comprar el arma uno por uno si es que quieres ver por acá y no te alcanzas torres refinados para todas las armas, manualmente puedes comprarla acá y puedes vender armas que sientas que no vale la pena en tu inventario porque que se yo, no usas el extinguisher y quieres vender tu extinguisher, o mira aquí te van a dar por dos armas un scrap supondré, no hay mucho más que explicar con esta página, puedes vender cromos, puedes comprar skins, puedes comprar inusuales, puedes hacer lo que quieras en esta página, te compran de todo, lo que si recuerden, trade bots de páginas webs, usualmente te lo van a comprar más barato, para que, para que la página web gane, así que solamente yo utilizo esta parte de acá en esta web porque es súper útil para poder juntar refinados, así de manera mucho más rápido, la más recomendada para tradear uno por uno, a qué me refiero, un objeto por llaves o refinados, en el caso anterior que vimos eran muchos ítems quizás por un scrap o un refinado o lo que sea, puedes buscar cualquier cosa, por ejemplo si yo pongo cap time, me va a salir meeting cap time, cierto, y le damos clic y nos va a salir a cuánto se compra aquí, ofertas de compra y ofertas de venta, en la oferta de compra puedo ver a cuánto me comprarían a mí, meeting cap time, a diferencia de otras páginas trade bots, y a cuánto yo puedo venderlo, recomendación gente, si van a traer en esta página, siempre la trade url es la parte de acá, este botoncito verde es la trade url, y siempre fíjate en la parte inferior izquierda, porque, porque hay gente que cambia las trade url y pone links scam, así que tú antes de darle clic a esto, siempre fíjate en la url, hay algo a lo que sí le puedes dar clic y es 100% seguro, y es al botón de suscribirse de la parte de abajo, yo ya lo probé por ti y sí, si le das clic no salta ninguna página rara que te meta un troyano, así que tranquilo, ve a darle clic y vuelve. Para vender tus objetos del tfos tienes que irte a la parte superior derecha y poner my backpack, te va a llevar a esta sección de acá, en donde tú puedes ver tus objetos y puedes venderlos, por ejemplo esta warping factor news, si yo quiero venderla, lo que tienes que hacer es poner el cursor encima del objeto y te va a salir la opción de vender, le damos clic, nos va a salir a cuántos refinados queremos vender esto, le ponemos por ejemplo 31, se debe especificar en inglés en la parte de acá, si quieres tener los 31 refinados netos o quieres tener objetos que se asemejen al valor de 31 refinados o quizás lo superen, en este caso si solo quieres 31 refinados, pones 32 refinados y pones puro pero solamente en inglés, ya está, tienes que poner tu tdurl y que aquí te dicen cómo encontrarla y le pones place para que se guarde en la página web, por ejemplo, si le doy clic y luego me voy a la parte de la dragon slayer que es nuevamente poniéndole clic al objeto y poniendo stats, que en stats salen todas las cosas, aquí estoy yo vendiendo el objeto, tendría que esperar que alguien le dé clic aquí y mande sus 31 refinados por una warping, lo que si hay una persona que lo está vendiendo un poco más barato así que sería mejor bajar el precio, si quieres quitar este objeto solamente le clic a las x y si te arrepientes no, si te arrepientes de vender el objeto le das clic a la de x y se quita solo, ahora en esta página hay personas reales y hay trade bots, osea bots que automáticamente cuando tu mandas tu trade offer te la aceptan en un instante, si fuese una persona tienes que esperar mucho más tiempo, en este caso los trade bots si son recomendados en esta página porque son uno por uno, por ende se llevan muy poca comisión pero siempre terminan ganando, y aquí es cuando entra el sponsor del día de hoy, los amigos de clarito.tf quienes te ofrecen el servicio de poder crearte un propio trade bot, si te fijas en la parte que te estoy señalando el bot está comprando a 6.67 refinados un cosmético y en la parte izquierda se vende a 6.88, muchas veces los trade bots ganan pequeñas comisiones a diferencia de las páginas grandes pero siempre se termina ganando dinero, si tú sabes administrar muy bien un trade bot es probable que termine sacando mucho profit, si tú quieres automatizar tus trades y que aunque tú estás durmiendo el bot siga trabajando, la mejor opción es contratar tu servicio de clarito.tf pero eso sí recuerda que tienes que tener tu capital inicial para poder comprar objetos, por ejemplo si tú quieres por ejemplo comprar un takeout time tienes que tener yo que sé una cantidad de refinados o llaves para empezar tú en el mundo del trading, muchas veces las personas que no tienen tanto capital empiezan con objetos de esto, por ejemplo un takeout time por cada través que van haciendo van ganando 0.11 en cambio si viésemos un inusual aquí tenemos un trade bot que obviamente no pertenece a los de clarito.tf pero es para hacerte el ejemplo de que realmente tener un trade bot puede ser mucho profit si llegas a hacerlo de la manera correcta, los cuatro bots que hay por aquí te lo compran a 0.29 case y después te reventen el objeto a 10 llaves, si en algún momento tienes un trade bot mira tú compras el objeto a 7 llaves y lo vendes a 8, yo que sé o para hacerle un poquito con pendiencia al otro bot pero es muy seguro que con paciencia y obviamente capital siempre puedes terminar sacando un profit teniendo un trade bot, en la parte de la descripción vas a tener el link a esta página y además a una guía de cómo crear tu propio trade bot, gracias a los chicos de clarito punto 10 por esponsorizar este vídeo, aquí está el ejemplo perfecto de los trade bots cuando se llevan bastante comisión y es por eso que muchas veces las páginas como backpacks pueden ser sumamente útiles porque se compra y se diferencia casi de una llave por cada trade y ahí es cuando tú tienes que ver lo tradeo persona a persona en un servidor de trade para recuperar mis 19.8 que invertí en este cuchillo o pierdo unos refinados nomás y lo vendo rápido, esa es la opción que tengo de esta página es una de las mejores que hay para comerciar pero muchas veces cuando varía tanto el precio de los trade bots como lo mencionamos con nuestros sponsors de hoy ahí tienes que ver si vale o no la pena porque muchas personas sumándome hemos perdido varios refinados por por hacerlo rápido y es por eso que los trade bots son tan útiles, una página que me contactó a su tiempo fue esteentrading una página web que actualmente ya no utilizo, ¿por qué? porque es una página trade bot uno por uno y tú dirás pero Zain hay una página uno por uno pero va para debe ser mejor ¿no? muchas veces sí, muchas veces no, si tú quieres comprar por ejemplo o vender un takeout time métete a esta página web y revisa cuánto vale y si es que tiene un stock porque ésta tiene stock o como si fuese un trade bot de Gladys to pututief pero en este caso es una página web, imagínate 20 bots que están aquí coordinados con esta página web ¿no? entonces lo mismo, no sé, yo quiero comprar este cosmético de los yoyos aquí te sale cuánto lo venden y a cuánto lo compran, ¿por qué te comparto esta página web si actualmente no la utilizo? porque siempre tienes que ir comparando precios si tú quieres vender un inusual y quieres venderlo por trade bot porque estás muy urgido revisas en esta, revisas en la de inicio, revisas en Backpack y ves cuál te conviene más. Una página web que yo recomiendo es TF2Mart, ésta también es un trade bot automatizado pero si nos vamos a hacer una oferta y nos vamos a mis objetos, esta página web compra Warpaints, muchas veces las Warpaints deplorables ¿no? las peores calidades no te la compra a ningún lado, en cambio TF2Mart si no tiene stock te las compra, te las compra obviamente a un precio a la que él revendiendo le va a sacar más profit pero te las compra, no sé, supongamos tengo miles de Warpaint que no vale la pena, no estoy viendo si son Factory New ¿vale? solamente meto todo, una vez ya juntamos todas las Warpings que no queremos, tenemos la opción de ver esto en créditos en case y en refinados, lo que si no sé es que si pongo en case, pues mira, sale siempre aquí en créditos, así que yo suelo usarlo en crédito y después suelo ver cuánto vale el objeto en steam y lo comparo, ¿por qué no hay tanta relevancia a las Warpings? porque muchas Warpings como dije no están en steam, no se venden, entonces si tú juntas 30 Warpings en deplorable, puedes llegar a sacar un comético carro del TF2, una arma strange, un inusual o lo que tenga la página web, muchas veces las páginas que son automatizadas como las que hemos visto hoy día, no tienen llaves, así que hazte la idea de que llaves no vas a poder retirar porque si yo pongo aquí key, me salen 3 llaves, bueno, 3 tipos de llaves mejor dicho, las llaves de cajas normales en las manco supli no están y si hay, desaparecen en los segundos, así que si quieres vender tu Warpings, que literal no sabes qué hacer con ellas porque no se venden en steam ni nadie las compra, pues es una buena opción tirarla acá, aunque recuerda que los TradeBots siempre terminan ganando, gracias a la gente que es parte del Patreon, en especial amigos NionCat y HomeroDeOro por ser parte del tier 2 del Patreon, así que muchas muchas gracias por seguir apoyándome ahí, en pantalla estarás viendo mi canal de gameplay sin comentar por si quieres pasarte a verlo, y que en un costado estará saliendo un vídeo recomendado, así que podrías ir a verlo, por qué no, recuerda dejar un like, compartir, unirse al Discord, y claro, si suena suscribirse, por qué no, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!